Hay gente que todavía, a día de hoy, después de todos los vídeos hechos sobre el VATMED, también sobre la cirugía del alargamiento de pene, he hecho muchos vídeos hablando sobre la cirugía, a la cual no me he sometido y podría, podría haberme sometido a la cirugía del alargamiento de pene, y os digo más, podría haberme sometido a la cirugía del alargamiento de pene de forma gratuita, porque me lo han ofrecido muchas clínicas, sobre todo clínicas en España, y mi respuesta siempre ha sido la misma, no. En primer lugar, porque uno de los requisitos para ofrecerme esa cirugía de alargamiento de pene de forma gratuita, era el hacer publicidad a la clínica. A ver, ¿hay un porcentaje de que la operación del alargamiento peneano salga mal? Pues salga mal de muchas maneras, la más común es, bueno, por supuesto problemas derivados de la anestesia, pero esto no es lo más común, no nos vamos a mentir, esto quizás es lo más grave que puede llegar a pasar, pero no es en ningún caso lo más común. Lo más común es un resultado insatisfactorio, resultado insatisfactorio no estético, resultado insatisfactorio en pérdida de la calidad de las elecciones, sobre todo eso, ¿vale? Pérdida de la calidad de las elecciones. Quiero que os quedéis con eso, con ese concepto, porque es lo más común. Cuando estamos hablando de la operación del alargamiento de pene, es lo más común. Pérdida de la calidad de las erecciones. Entonces, esas son las razones por las que yo no me quiero someter a la cirugía del alargamiento de pene personalmente. Y muchos me diréis, tío, pero contigo lo harán bien, porque tú en teoría tienes que grabarte y tienes que hablar de la cirugía del alargamiento de pene. Y es verdad, conmigo es muy probable que pongan a los mejores especialistas que lo hagan súper cuidadosamente, y ese es otro problema. Igual a mí me queda de puta madre. Pero vais a ir vosotros, por ese vídeo que voy a hacer yo, y con vosotros no van a ser tan cuidadosos. Y vosotros sois los que van a sufrir aquellos efectos secundarios, llamadlo como quieras, de esa cirugía del alargamiento de pene, que suele ser, suele ser, suele ser, en un porcentaje bastante elevado, una pérdida de la calidad de las elecciones. Eso, en el mejor de los casos, ¿vale? Por supuesto, luego pueden haber problemas derivados de la anestesia, como paradas cardíacas y demás otras cosas. No me quiero someter yo a eso, no quiero pasar por eso. Sé que conmigo, probablemente, ya te digo, serían más cuidadosos, porque al final tendría que grabar el proceso y demás, ¿no? Pero luego tampoco podría yo dormir tranquilo por las noches, sabiendo que igual a mí me queda bien, encima gratis, de puta madre, pero luego vais vosotros, y a vosotros os puede dar una parada cardíaca o puede pasar cualquier tipo de cosas. Son muchas las razones por las que no recomiendo la cirugía del alargamiento de pene. Os he comentado algunas. También tengo otros vídeos en mi canal, que te puedes suscribir y te puedes pasar por esos vídeos, hablando sobre por qué no recomiendo la cirugía del alargamiento de pene, porque sí hay más razones, insisto. También puede llegar a caber la posibilidad de que simplemente esos resultados obtenidos no sean deseados, o la forma en la que te ha quedado el pene con cierta curvatura o cualquier cosa tampoco sea la deseada, pueden pasar muchas cosas, y el porcentaje de que pase una de estas cosas, de cualquiera de estas cosas, es muy elevado. Cuando en una operación hay más de un 1% de que salga mal, por lo general, hay porcentajes, por ejemplo, de que salga mal una operación de vista, es el 1 con algo, de quitarte dioptrías, es el 1 con algo. Eso ya es bastante elevado, y hay mucha gente que se echa para atrás de la operación de la cirugía, de la corrección de la vista, porque un 1% es bastante elevado, es un porcentaje bastante elevado de que algo vaya a poder salir mal. Significa que más de una persona de cada 100 queda mal. Y en la cirugía del alargamiento de pene no es el 1%, es incluso más elevado. Os podría decir la cifra, pero no lo sé exactamente, pero os puedo decir que es más del 1%. Lo que significa que más de una persona, que podría llegar a ser 7, no lo sé y por eso no lo voy a decir, pero sé que es más del 1%, más de una persona de cada 100 que se someta a la cirugía del alargamiento de pene queda mal. Ya puede ser de una forma, ya puede ser de otra, por supuesto, el peor de los casos quizás es una parada cardíaca debida a la anestesia. Pero luego también habrá otras personas que simplemente queden con resultados insatisfactorios, con una forma del veneno deseada, con pérdida de la calidad de las elecciones, que eso es lo más común, sinceramente. Entonces, no puedo recomendar eso y no me quiero, no quiero yo tampoco, no soy gilipollas, no quiero yo tampoco someterme a ese riesgo de que algo pueda llegar a quedar mal, aunque me pongan los mejores doctores, aunque me pongan el mejor todo, podría quedarme mal. ¿Y por qué no lo hago? Porque no lo necesito. Bueno, si te das cuenta, habiendo herramientas como el batme, como el anillo de dios, o como otras tantas cosas como un titán gel aplicado a un yelking, o como la posición en la que dejas tu pene cuando te pones la ropa interior, todo eso puede influir de forma positiva en el tamaño de tu amiguito. Sobre todo, cuando estamos hablando de alargamiento peneano, estamos hablando del batme. El batme es lo que más se nota, no nos vamos a mentir, es lo que más nos va a garantizar resultados, tanto en longitud como en grosor, positivos. Y los efectos secundarios del batme en relación a los efectos secundarios de la operación del alargamiento de pene, son ridículos. Es decir, lo peor que te puede pasar, un sobreentrenamiento, lo cual sería tu problema. Simplemente nunca hagas más de 15 minutos por sesión de batme y ya está. No te puede pasar nada malo si no sobrepasas esos 15 minutos por sesión que cuando compras el batme lo pone en la etiqueta que nunca debes sobrepasar. Que por cierto, si todavía no tienes tu batme, te recomiendo totalmente la página de batmecontrol.com. Envíen a todas partes, da igual si eres de Estados Unidos, de México, de España, Sudamérica, da igual, envíen a todas partes, batmecontrol.com, te la dejo en la descripción. Entonces, señores, seamos inteligentes, además podríamos hablar de otras tantas cosas como el precio. El precio de una operación de alargamiento de pene ronda mínimo los 6.000 dólares. Depende del país, ya sabemos, quizás en México es más barato que en Estados Unidos, más barato que en España, no lo sé, depende de cada país, pero ronda los 6.000 dólares mínimo. Puede llegar a ser más barato, pero ya sabéis, tampoco me fiaría de algo más barato y tampoco más caro, porque el riesgo sigue estando ahí. Mientras que un batme te cuesta 100 dólares, incluso menos, los hay de menos. Un X30, por ejemplo, menos, o sea, incluso aunque fueran 100, o si fuera un modelo gama alta para obtener unos resultados increíbles, como es un Xtreme X30 o un Xtreme X40, no, no, son 200 dólares en el peor de los casos, 200 dólares comparado con algo que vale 6.000 dólares que te va a dar los mismos resultados o peores, porque la cirugía de alargamiento de pene te puede llegar a dar 2 centímetros de longitud máximo, aproximadamente máximo. Lo puedes buscar tú mismo, eso es lo que te garantizan las clínicas, más o menos, 2 centímetros de longitud. Mientras que con el batme te solo puedes hacer en un año, en el primer año de entrenamientos y sin riesgo, y mucho más barato, muchísimo más barato. Entonces, ¿hace falta que te conteste a la pregunta del título? ¿Hace falta que yo te diga cuál es mejor? Yo creo que no. Yo creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Si tenemos que elegir entre el batme y la cirugía del alargamiento de pene, yo en ningún caso voy a recomendar la cirugía del alargamiento de pene. Aunque me paguen, no lo voy a hacer, porque me sentiría mal. Me sentiría mal mandando a gente a un sitio en el que yo sé que hay un alto porcentaje de que las cosas salgan mal, de que como mínimo la gran mayoría de personas perderán calidad de las elecciones. Eso es el efecto secundario más frecuente. Sin más, señores, os dejo la página de batmecontrol.com aquí abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!